Sí, 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 me lo está preguntando todo el mundo por redes sociales, por Twitter, en YouTube, en Instagram, me lo dejan la gente por la calle y me persigue y me viene y me dice, oye, pero te has cambiado, que sí, pero seguro que te has cambiado, sí, sí. Bueno, ya vamos a otra vez en la silla, hijo de verdad, es que no contigo, es un no para, es un no para, vamos a ver, te has vuelto a cambiar, sí, yo creo que ha quedado bastante claro, o sea, Sí, el mensaje es sí, que me lo pregunta todo el mundo, si, sí, te has cambiado, te has cambiado otra vez, en fin, tenías Galaxy Note 10 Plus, dispositivo maravillosamente bonito, moderno, y te has cambiado a... Buen dispositivo, por cierto, estamos muy contentos con él. ¿Te has cambiado? ¿A qué te has cambiado, hijo? ¿A qué te has cambiado? Pues bueno, pues me he cambiado al iPhone 11 Pro Max, que el nombre tiene miga, pero sí, me he cambiado al iPhone 11 Pro Max, ya sé que mucha gente ya lo intuía, ya sé que muchos lo preguntaban, pues sí, este ha sido el cambio que he hecho. Este ha sido el cambio. ¿Por qué el iPhone 11 Pro Max y por qué no, yo qué sé, el OnePlus 7T o algún otro que pudiera salir en breve, como el Pixel 4? Igual hay que hacer otro vídeo, es por eso. A ver, ya sabes, Miguel, que aquí no hay mes sin vídeo de Me Cambio, o sea, a mí los teléfonos más de 30 días es difícil que me duren. ¿Por qué me he cambiado al iPhone? Por varios motivos. El primero, es igual muy obvio, pero es, lo hemos tenido que comprar, nos ha costado 1.400 euros, pues oye, pues ya que lo tenemos, vamos a sacarle partido, ¿no? Lo voy a utilizar. Después, el primer motivo es porque sí. El primer motivo es porque lo tenemos y hemos tenido que comprarlo, con lo cual creo que es interesante sacarle partido al dispositivo. El segundo motivo, y creo que es importante también, para cambiar una pequeña temporada de Android a iOS. Me gusta, en pequeñas temporadas, yo soy más de Android que de iOS, clarísimamente, pero creo que es bueno y positivo, aparte de probarlo X días para el análisis, tener una toma ligeramente mayor con iOS, con un iPhone, pues para conocerlo mejor, ¿no? Y para compararlo mejor y para tener más información a la hora de conocer Android, que lo conozco muchísimo porque llevo muchísimos años, pero también con iOS de vez en cuando, ¿no? Vale, vamos a ir, si te parece, por partes, porque yo hay cosas, ciertos aspectos que quiero que entremos directamente en la comparativa directa, aunque yo no sé si estará publicado un vídeo precisamente... Creo que se publica hoy también, con lo cual hemos dejado, hoy es el día de... Ok, entonces, vamos a empezar por un apartado que para mí es importante, como es el de la pantalla. ¿Qué has notado, tanto en calidad como en diseño frontal, se podría decir? Pues mira, esto es de los, digamos, de los, no sé si decir pocos apartados, donde yo creo que el Note sigue siendo superior al iPhone 11 Pro Max. A mí la pantalla del iPhone 11 Pro Max me parece escandalosamente buena, para mí es un 9 sobre 10, pero yo tengo la percepción que la del Note es un pelín mejor. Y no es tema de interpretación. Hombre, hay una parte de interpretación, evidentemente la interpretación del color de la imagen que hacen es diferente, es distinta, también depende de la calibración, también depende si tienes activado o desactivado el True Tone en el iPhone, hay muchos factores. Pero sí que tengo la percepción de que la calidad es un pelín superior en el Note. Y luego tiene el elemento este de diseño, de curvatura de pantalla, del agujerito en la parte superior, que quieras que no, también hace que la sensación de consumir vídeo sea una sensación más inmersiva y mejor. Vale, punto 2, que yo creo que también va a ser importante para la mayoría de usuarios, autonomía. ¿Qué has notado? ¿Has notado un escándalo mucho? Sí, a pesar de que la autonomía del Note 10 Plus, que es lo que yo utilizaba, es muy buena. La autonomía del Note 10 Plus es muy buena, pero es que la del iPhone 11 Pro Max es escandalosa. Es algo que yo no había visto en muchísimo tiempo. La verdad que me parece que es el mejor flagship a día de hoy. Habrá que ver con el Mate 30 Pro, pero la autonomía es brutal y hace un trabajazo. Incluso la carga rápida, que no es muy rápida en el iPhone, son 18 vatios, no es tan lenta. Es decente, ¿no? Es decente, porque al final estás cargando 3.900 mAh. No estás cargando 4.500 o 4.200. Entonces también es más pequeña, pero también se carga antes, ¿no? Con lo cual, tema batería, estoy extremadamente contento con el iPhone Pro Max y es mejor que el Note quitando los 45 vatios de carga rápida que tiene el Note con un cargador concreto. Vale. Punto número 3 y luego, si quieres, empezamos a hablar de otro tipo de cosas, valoraciones que tú hayas tenido. Pero el punto 3 para mí es la cámara, ¿no? ¿Qué diferencias has notado? ¿Es todo tema de versatilidad, de la posibilidad del S Pen, de hacerte el selfie? ¿Cómo lo has visto? He hecho de menos el S Pen para hacerme selfies, ¿te lo puedes creer? O sea, me parecía súper práctico. Es que está súper bien porque realmente cogías el teléfono como te diera la gana y en la otra mano o en el bolsillo, donde sea, tienes esto y vas echando fotos y era algo que me parecía muy práctico. Realmente las cámaras, las dos son muy buenas. Creo que nadie te puede decir que una es muchísimo mejor que la otra. O sea, me parece que son dos de las mejores cámaras que en el mercado. Evidentemente el Pixel también va a estar ahí. Evidentemente Huawei está también ahí. Pero tanto el Note como el iPhone 11 tienen cámaras increíbles. Yo creo que si me tengo que decir, me decanto por la cámara del iPhone 11 Pro. ¿Por qué? Primera, porque tengo la sensación que en condiciones de baja luminosidad, con el modo noche del iPhone hace mejores fotos que el Note. Tampoco es que las diferencias sean brutales, pero sí creo que es un poquito mejor. Y luego, por ejemplo, la grabación de vídeo con el iPhone 11 Pro es increíble. Y mira que es buena con el Note también, pero yo creo que aquí el iPhone va un pasito más allá. Y luego creo que ha conseguido algo muy bueno Apple, que es tener ya todas las posibilidades habidas y por haber en la cámara. O sea, me parece súper interesante hacer un timelapse con el gran angular. O un timelapse con el teleobjetivo. Es algo que quizás se le da menos importancia a la que realmente tiene y son cosas que están muy bien. Y no es común, en muchos teléfonos no puedes hacer estas cosas. O grabar vídeo y ir cambiando con los tres sensores. Son cosas que no son tan habituales. En el iPhone 11 Pro los tres sensores están disponibles siempre. Y eso es algo que creo que debería ser así en todos los teléfonos. Y en el Note tiene cierta versatilidad, pero no llega a ese nivel. Vale, y temas software. Evidentemente son sistemas operativos muy distintos. Cada uno sus puntos fuertes, otros sus puntos débiles. Pero ¿qué tal te ha sentido de nuevo con iOS después de un tiempo? Pues mejor que el año pasado. Y mejor que el año pasado... O sea, iOS evidentemente, al igual que Android, es un sistema operativo muy maduro. Lleva muchísimos años, ha ido mejorando mucho con los años. Y nadie puede decidir que sea un sistema operativo, que le faltan cosas, o que no es estable, o que tiene cualquier tipo de problema. Pero, por ejemplo, desde... Creo que era iOS 12, evidentemente, la generación anterior. Por ejemplo, la gestión de archivos, que puede parecer una tontería, pero no lo es. A mí me parece que es... Para mí es la cosa que más ha cambiado mi experiencia de usuario con un iPhone. Me generaba mucha frustración la gestión de archivos con el iPhone en iOS 12. Me liaba, no sabía dónde estaban los archivos, guardarlos, compartirlos. Era como raro. Y ahora está como más ordenado, más lógico. Está mejor implementado. Y eso para mí ha generado un cambio. El resto, evidentemente, a iOS es un sistema operativo y funciona de maravilla. Y luego, una cosa que te voy a decir también. Me ha gustado, sé que a ti un poco menos, pero me ha gustado bastante Apple Arcade. Me parece también bastante interesante. Tengo una suscripción a juegos y he estado probando algunos juegos. Y me parece un concepto chulo. ¿Pero no crees que esto es algo de la novedad y tal? Y lo mismo dentro de tres meses. ¿No juegas a ningún juego de Apple Arcade? Puede ser por el tipo de usuario que soy yo. Pero creo que sí tiene sentido para... O sea, pero porque yo juego poco. Y juego poco en el móvil. Pero sí creo que para alguien que juegue bastante, no será solo la novedad, sino que puede ser algo a largo plazo. Vale. Otra cosa que quería preguntarte, que igual no tiene mucho que verlo en este vídeo, pero te quedas con el iPhone 11 Pro Max de teléfono personal. ¿Crees que cuando llegue el Pixel 4 lo vas a cambiar? ¿O vas a querer mantener el iPhone? Así, antes de verlo, quiero decir, con todo lo que se ha fijado... Esa es una gran duda, ¿eh? ¿Qué palpito te da el corazón? Yo creo... O sea, lo que me dice la patata es que me voy a cambiar al Pixel. ¿Que te vas a cambiar? Creo que sí. Es que Android Stock siempre me pasa lo mismo. Voy a la presentación del Pixel, o nos llega el Pixel, o vemos el Pixel, y digo, eh, el diseño, no tiene mucha RAM... O sea, voy como un bajonado. Y luego lo tengo en la mano, y ya le estoy metiendo la cinta. O sea, es que no lo puedo evitar. Entonces, es probable que... Lo siento, pero igual hay otro vídeo de... Claro, porque luego ya... Me gusta el Mate 30 Pro también. Claro, es que de aquí a final de año... ¿Sabes qué pasa? Lo tengo muy bien. Porque como Carlos está ahí con el iPhone, yo no lo sé. Entonces yo puedo, ahí... Tengo más juegos, tengo ahí... Te quedan, te quedan. Pixel 4, Mate 30, iPhone 11 Pro Max, y Galaxy Note 10. Esos son los cuatro dispositivos que hasta febrero, al próximo mobile... ¿Cuál vas a elegir? Yo quiero saberlo. ¿Cuál va a ser el que el día 20 de febrero esté en tu bolsa? No has hablado de Mi Mix Alpha, no has hablado de Galaxy Fold... ¡Ojo, eh! ¡Ojo al Fold! Ojo, no has hablado de plegables de Huawei... ¡Ojo, eh! Que este año hay más opciones que nunca, no lo sé. Mira, yo no lo sé. Lo veremos. Lo veremos. Doğu, ojo, aanız. Doğu, ojo a parchera de Dios.